¡Gol! ¡Nicolombia! ¡Fue putas! ¡Targo ya no me esperan en la casa! ¡Nicol! ¡Nicolombia! 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 ¡Colombia 1! ¡Nicolombia! ¡Alemania 6! ¡Nicolombia! ¡Nicolombia 1! ¡Nicolombia 1! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Bueno, este jugador decir que también está la versión como medio izquierdo, ¿vale? Creo que, bueno, este es del Udinese, pero creo que la versión de medio izquierdo está en el Nápoles, si no recuerdo mal. Bueno, esto es un monstruo también, 3.500 monedas, ya veis que la mayoría, bueno, casi ninguno es nada caro, ¿vale? Eh, Warim, yo creo que no necesita presentación. Es un monstruo, tiene defensa, tiene ritmo, tiene pase, lo tiene yo creo que absolutamente todo. Es un jugador muy, muy completo. Cuadrado, 950 monedas también, ya veis que pese a la formación, que ya digo que es bastante cara en algunos jugadores, sube un poquito el precio. Pues bueno, pues son jugadores bastante asequibles todos, ¿no? Y con estrellas en regate, como Quintero, este sí que es algo más caro, ¿no? 10.250 monedas, ya digo, pero 5 estrellas en filigranas, 4 con la pierna mala, un MCO que tiene muchísimo ritmo. Bueno, yo creo que Quintero es uno de los jugadores que a mí más me ha enamorado, ¿vale? En este juego es, la verdad, está chetadísimo. Tenemos aquí a Michel Ortega, que aunque su posición es MCO, bueno, lo tengo de medio izquierdo, perdón. 1300 monedas, 5 estrellas en filigranas nuevamente. Y ya veis que, bueno, que todos son con esa formación tan cara que digo, ¿no? Y a Dante, bueno, Radamel Falcao, por Dios. Otro exatlético, ¿no? Igual que Perea, 13.250 monedas. Es un poquito caro, yo, este sí que es un poquito más caro, pero bueno, tampoco es nada excesivo, ¿no? O sea, ya veis que no hay jugadores ni TOT, ni IF, ni nada de eso. Y Muriel, que va perfecto, ¿vale? Bueno, ya veis que tiene 91 de ritmo, ¿vale? Y va perfecto para, bueno, pues para convalidarlo con Falcao, que es algo más lento, ¿vale? Bueno, luego tenemos otro delantero rapidísimo, como Ibarbo, ¿vale? Una de 1100 monedas también, bueno, vale lo suyo. Pero no tiene mucho, tan solo tiene 3 estrellas de filigrana, pero bueno. Freddy Montero, no os pongo precio porque este me tocó, ¿vale? Tampoco lo he utilizado. Tenemos Arboleda, otro defensa central que, bueno, tiene 72 de ritmo, es bastante rápido. Fabián Castillo también. Tenemos por aquí a Fúñiga también, que lo he utilizado bastante. Por 750 monedillas, tampoco se le puede pedir mucho más. James Rodríguez, otro crack, este sí que lo he utilizado muchísimo. 4.500 monedas, bueno, jugador perfecto, ¿eh? Tenemos también a Benítez, como lateral izquierdo. Bueno, tengo dos laterales izquierdos. 3.500 monedas vale este. Y por último tenemos un jugador de bronce, Fernando Cárdenas. Pero ya veis que 4 estrellas en pierna mal y 4 estrellas en filigranas. Tiene granas, tiene velocidad, bueno, yo creo que es súper completo. El total del equipo, 64.850 monedas. Incluso lo podéis conseguir, bueno, pues más barato. Bueno, le voy a poner unos contratos por aquí. Y bueno, chavales, pues espero que os haya gustado esta forma de hacer, digamos, la recopilación. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y adiós. Un saludo y adiós. Gracias.